¿Qué es el rey de Chile Habanero? Pero su historia no fue cierta. Según los afectados, huyó de Acapulco por ahí porque ahí comenzó a defraudar inversionistas. Su tarea de convencimiento fue tal que para 2016 dijo que su franquicia costaba 2.4 millones de pesos. Ese mismo año decía que su objetivo era exportar a Estados Unidos 3.000 toneladas de chile producidas por 50 franquicias. Esta semana Rodrigo fue detenido en Cancún. Sus víctimas lo acusaron de fraude. Afectados en otros estados ya planean viajar para hacer válidas sus denuncias.